Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos cuando nunca hemos vivido en un mundo tan incierto como en el mundo en el que nos encontramos? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo bailamos con lo que encontremos cuando salgamos de nuestras casas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Estoy preparado o preparada? ¿Qué equipamiento? ¿Necesito? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Sé acaso quién soy? ¿Cómo me puede ayudar eso? ¿Ahora qué? Disrupt everything. Explora los márgenes o muere intentándolo. Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Sobre todo cuando cientos de miles de trabajos han desaparecido. Empresas están desapareciendo. Pequeñas, medianas, grandes, cuando no hay una solución maestra y cuando nos hemos dado cuenta de que sí, somos vulnerables y de que esto es real. Esa hora cuando parece que ya estamos a punto de acabar este confinamiento, cuando la parte interesante del nuevo mundo que se abre ante nosotros empieza. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que voy compartiendo contigo. Lo que está claro es que la incertidumbre es el estándar. Pero esto no es nuevo. Esto ya estaba claro cuando la economía disruptiva entró en nuestras vidas en 2014, 2012, pero no le hicimos caso. Y seguimos haciendo las cosas como las hacíamos antes, seguimos con nuestra misma mentalidad, con nuestra misma actitud y reinventándonos a pasos forzados. Eso, sobre todo si no eres uno de los oyentes o una de las oyentes habituales de este podcast, de Disrupt Everything Podcast Series, en el cual vivimos en estado permanente de reinvención. Y yo recuerdo que en 2014, ya y desde entonces hasta el día de hoy, nunca me he cansado de decir que la incertidumbre es el nuevo normal. Y con esto, pero en realidad no es el nuevo normal de ahora porque viene internet, no. Es porque el mundo, cuantas más opciones, cuantas más posibilidades, cuantos más mecanismos, cuantas más invenciones, cuanto más progreso, más incierto se vuelve porque más impredecible se vuelve. Y cuanto más impredecible se vuelve, obviamente más incierto, pero cuanto más incierto, mayor es el grado de sufrimiento que todos nos llevamos. Y esto no es magia. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa incertidumbre Va acompañada del deseo interminable del hombre Por Saber qué va a pasar mañana Lo cual Genera todavía mucha más frustración Porque nunca lo sabremos Construir Para el mañana Es una opción Pero lo que normalmente siempre hacemos es construir desde el pasado para planificar el mañana Lo cual no funciona Entonces ahora estamos todos intentando ver si esto del teletrabajo funciona Si esto de Los nuevos modelos de internet Cuando ahora tiene mucho más sentido que nunca, ¿cierto? Y probamos si estamos abiertos o no Estamos encerrados en nuestras casas Y invertimos el tiempo en Netflix Invertimos el tiempo en En pasar Las diferentes Imágenes o vídeos que encuentres en Instagram O invertimos nuestro tiempo Quejándonos Lamentándonos Lamentándonos Culpando al sistema Al gobierno A los políticos Cuando no nos damos cuenta De que estamos lapidando nuestro presente Y destruyendo nuestro futuro Porque lo que hagas Y esto lo dije en uno de los primeros talleres de imparables en tiempos de crisis Que por cierto vamos por el taller número 22 El próximo día 29 Con Salva Fernández Un genio Un sabio Y ya dije que Lo que hagas Desde el día que estés Desde el primer día que estés confinado O confinada Hasta el último día Y más allá Será trascendental Para lo que vayas a enfrentar Cuando Se abra la veda Cuando salgas de tu casa Cuando te toque bailar Con lo que ocurra Con el distanciamiento social Con el distanciamiento psicológico Con el distanciamiento emocional Con el distanciamiento físico Con el espiritual Con las nuevas restricciones Con las adaptaciones obligatorias Que tendrás que hacer tu negocio Y continúo después del apretón al stop Del teclado Y tendrás que En tu negocio En tu centro educativo En tu familia En cómo te relacionas con los demás En cómo vives En qué vives Cómo comes Dónde vas a comer Qué ocio Tienes a tu alcance Cómo puedes compartirlo con otros Es que todo esto Nos afecta Y todo esto te afecta Y cómo Bueno Algunas cosas ya las sabemos Otras no Están por venir Y cómo Cómo reacciona todo esto Cómo Cómo puedo Cómo puedo Ganar Si acaso hay que Si acaso hay que ganar ¿Cómo ganar? Hay que ganar No Simplemente hay que jugar Simplemente hay que bailar Pero para eso Tenemos que equiparnos Y está claro Que la Que el golpe Emocional Y que el golpe Económico Es más que claro Y más que evidente Muchos de nosotros Vamos a estar en situaciones Que no nos gustan Vamos a ver a gente De nuestro alrededor Sufrir Y entre ellos Seguramente nosotros Y gente de nuestra familia Y vamos a ver Muchas pérdidas Vamos Van a ver victorias Por supuesto Pero Si antes Estábamos Dudosamente preparados Para Afrontar El presente Y desde luego El futuro ¿En dónde te crees Que nos deja Este momento En el que vivimos Ahora mismo? Nos deja desnudos O desnudas Ante Ante un entorno Que de la noche A la mañana Ha cambiado Ha parado todo Y nos ha metido En nuestras casas Desde luego Que habrán cambios Esto ya es un gran cambio Que no va a pasar Va a cambiar Está cambiando Ha habilitado Todo lo que antes No estaba habilitado Mira ahora Parece el teletrabajo La alternativa Claro Claro porque no hay otra ¿Cuántas compras Has hecho por internet Desde que estabas Confinado O confinada? ¿Qué abre eso? Una nueva puerta Una nueva forma De relacionarnos De hacer negocios De buscarse a la vida Porque al final Al final de este juego Mis colegas Profesionales Gente que admiro Gente que está cambiando El mundo Gente como tú Y como yo Todos estamos Sobreviviendo Unos lo llevan Mejor Y otros Lo llevan peor Pero Estamos Sobreviviendo Y ahora Sobrevivir Tiene mucho más sentido Que nunca Porque Básicamente Estamos Empleando Nuestros Nuestros ahorros En Los gastos fijos Que tenemos Un alquiler Una casa La letra del coche La factura de teléfono La luz El gas El agua Y luego En alimentación ¿Cuántos de vosotros Habéis comprado ropa? ¿Cuántos de vosotros Habéis comprado lujo? ¿Cuántos de vosotros Habéis comprado Cosas Que no sirven Para este mismo momento En casa? Muchos de vosotros Habéis comprado rodillos Mala suerte Porque ya Hace meses Que acabaron Y ahora valen 400 euros Cada rodillo Otros han comprado Sillas de gaming Para estar más cómodos Yo compré una Y me dijeron Que me la enviaban A finales de mayo Y hemos comprado Cosas que necesitamos Para el momento En el que estamos viviendo Para que nuestra vida Sea mejor ahora Y esto ha dejado Fuera de juego A todo Aquello Que no era relevante Y espero Popular Un estado Estamos en confinamiento Como en confinamiento Yo sigo Las mismas cuatro paredes De toda mi vida Donde he creado Donde he creado Ocho empresas Siete Perdón Donde he creado El trabajo Para más de 58 clientes Y más de 60 empresas Donde he creado Más de 4000 artículos Donde he creado Con este ya vamos 124 podcasts Bueno Alguno que otro Lo he grabado En alguna parte del mundo Donde he creado Ya casi Pues sí 100 vídeos De estoicismo Bien He creado otros En algún sitio Mientras he estado viajando Donde he creado Más de 36 proyectos La mayoría Los he creado aquí Donde he escrito Yo creo que Los he escrito Todos aquí Sí Donde he escrito Bueno Menos más makers Que lo acabé En Colombia Donde he escrito Ocho libros Y donde ahora mismo De la noche a la mañana Me saqué de la manga Un proyecto Que se llamaba Imparables en tiempos de crisis Que evidentemente Ayudó Durante Siete talleres Que di Yo absolutamente Todos Vaciándome Tratando los aspectos Más importantes Para ser una Una persona imparable En tiempos de crisis Totalmente gratuitos Y ahora Hemos lanzado Una versión En la que Oye Pagas 14 euros Con 70 Dos con 15 Van para una ONG La mitad Se la lleva El maestro El invitado especial En este caso Que sea Y si no Si soy yo Me los llevo yo Que creo que están ganados Y la otra parte La repartimos Entre las personas Que están en el campus En IG Llevando Facebook Bueno Ese proyecto Lo he sacado De la manga aquí Pero es que En estas cuatro paredes En este confinamiento He escrito un libro En cuatro semanas Sobre estoicismo moderno Que verá la luz Pues no sé Si será en junio Julio O septiembre Y el que Aprovecho Para 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 decirte Que Voy a Voy a Autoeditarlo Y voy a publicarlo Para que pueda ser Accedido Por el mayor número De personas Al mínimo coste posible Fuera de una editorial ¿Cómo? Todavía estoy averiguándolo Probablemente estará En versión ebook Y en versión libro En Amazon Y tú lo compres Y Amazon lo imprimirá Y te lo enviará No quiero ganar Nada de este libro Bueno Quiero recuperar El dinero Que me gaste En la maquetación En la encuadernación Y en la edición Y todo Todo lo que Sale fuera De el tiempo Que he dedicado en él Y que tengo que dedicarlo En otros profesionales Para que lo haga Para que lo Lo remate En estas mismas cuatro paredes Estoy creando Tres proyectos nuevos No es lo que yo crea Lo que yo creo O construyo O desarrolle En estas mismas cuatro paredes Hago O sea Hago Biciclismo Puedes hacer ciclismo Puedes hacer hit Puedes hacer yoga Puedes hacer tai chi Puedes hacer qigong Cocinas Meditas Estás inquietud Bailas Cantas Tocas un instrumento ¿Dónde está? Está el confinamiento Está en tu propia mente Y mientras que esté En tu propia mente Nunca podrás salir de él Porque tu mente Es tu propio verdugo Y ese confinamiento Mental Nos está anulando Y está haciendo Que no podamos ver El regalo De esto Porque Querido oyente ¿Cuál es el regalo Que no estás viendo? Porque aquí En esto Que estás viviendo Ahora mismo Hay un regalo No uno Apuesto contigo Que podríamos ver Diez regalos Al día Que no estés viendo Algunos personales Otros profesionales Pero yo cada día Veo regalos De esto Hoy Tengo uno de los mejores Regalos del mundo Estar Estar Grabando este podcast Porque me ha nacido Porque ahora mismo Estoy en un retiro Estoy en un retiro En mí mismo Hoy es domingo Y grabo este podcast Porque me apetece Y también por respetar Mi cita semanal Contigo Porque Tenía un podcast Preparado Para el principio De la semana Pero no lo pude grabar Porque mi invitado Brandon Webb Un ex Navisil Ex francotirador No pudo No pudo Tuvo una urgencia Y conectaba desde California Y no pudo Estar Entonces En ese momento Entraba yo en el retiro Que empezó el miércoles Perdón Empezó el jueves A las 10 de la noche Y acaba el próximo miércoles Donde No estoy haciendo nada profesional No email No redes sociales No internet Excepto Para los compromisos Que he tenido El viernes He tenido un compromiso Dos Perdón Una entrevista Una reunión con Nueva York Y un uno a uno Una reunión uno a uno Con los alumnos del Mastermind De ultra productividad El sábado tuve Ayer tuve el encuentro De quietud Total Con 100 personas Que decidieron Durante una hora Parar el mundo Y estar disponibles Para Pararse durante una hora Y estar totalmente quietos En contemplación Con todo lo que yo A su puesto Creo que hablaré de ello En un podcast Por supuesto Creo que ha sido tan potente De hecho Lo engancharé Con el experimento Que yo hice Cuando viajaba Entre Camboya Hong Kong Nueva York Y Cuba Donde Donde durante 20 días Estuve una hora Quieto al día Totalmente quieto En quietud Absoluta Que fue también Esta quedada online De quietud total Ha sido también Un proyecto Que he sacado En estos días Pues en En este confinamiento Todavía Hay otro regalo Que es hacer Tu propio retiro Crearte un retiro Donde estés contigo mismo Y no siempre Porque estás mal O porque Esto no te va O porque Estás estresado O angustiado O Estás a punto de explotar Necesitas un respiro No Mi retiro El retiro que tomo esta vez Lo tomo porque me encuentro En el momento En uno de los mejores momentos De mi vida Y me encuentro tan bien Tan alineado Tan conectado Ecuánime Magnánime Con energía Alineado Física Emocional Intelectual Y espiritualmente De las cuatro dimensiones Del potencial humano Que el mejor regalo Que puedo hacer Para honrar Como me siento Es desconectar Y eso es lo que hice Y aquí estoy Aprovechando ese regalo Y en medio De la paz Y de la tranquilidad Decidir grabar Este podcast Y cuando entraba A grabar este podcast No tenía ni idea De lo que Iba a explicar Y dije Lo primero que me salga Lo primero que venga A mi mente Es lo primero Que voy a desarrollar Y en ese Pensé en ti Y pensé En otros Muchos De Cientos De miles De personas Que ahora mismo El miedo La confusión La incertidumbre La negatividad La negatividad No les deja Pensar Ni actuar Porque están Colapsados Es normal Es normal Cuando pasemos Esta fase Sepamos Sepamos Relativizar Y nos demos cuenta De que todo Lo que antes Pensábamos Que era Un problema El no poder Irte de vacaciones El no poder Salir en fallas Por ejemplo Aquí en Valencia O el no poder Comprarte el BMW Serie 4 De último modelo O Sabes No tener Tantos followers En Instagram O Tener pocos likes O No tener Tu marca personal Como a ti te gustaría O No sé Todas esas Todas esas Burradas Y chorradas Que cada día Nos repetíamos Y a veces Y seguimos repitiendo Sobre cómo deberíamos ser Cómo deberíamos actuar Qué deberíamos tener Cómo deberíamos vivir En base a una expectativa Que lo único que nos genera Es frustración Fricción Y Y desesperación Y sobre todo Sufrimiento Que al fin Bueno Sobre todo Y todo lo mismo Acaba en sufrimiento Desear Esperar Querer Dónde Dónde vas Pero si puedes estar ahí Y no estar viéndolo ¿Cuál es el regalo De todo esto? Porque si te paras Te darás cuenta Si te paras Piensas Reflexionas Respiras Respiras Permaneces Contemplativo O contemplativa Meditas un poco Separas la emoción De la sensación Y logras ver Desde 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 Esa vista pájaro Que yo le llamo El observador Si pasas a ser El observador Te darás cuenta De que tienes Todo lo que necesitas Para vivir Hoy bien Y para Probablemente Vivir mañana Y si además Sigues parando Y sigues respirando Y sigues viendo Desde fuera No con el yo No con el yo debería Yo tendría Yo tengo Yo puedo Yo soy No Eso es todo Un cuento Si ves desde fuera Y logras ver Con ecuanimidad Que siempre logras ver Cuando ves desde fuera Te das cuenta De que puedes estar Haciendo lo realmente necesario Para Poder estar un poquito preparado Para hoy Y para mañana Y tú me dirás Pero ¿Cómo ¿Cómo estar preparado? Mira Lo primero Magnanimidad Grandeza de ánimo En tiempos de crisis Una palabra Que me parece La palabra De este momento Pero ¿Cómo puedo ser Magnánime? Esto requiere Un trabajo Nadie pasa De cero a cien Sin pasar Por todos los números Previos Del uno al noventa y nueve La magnanimidad Se alcanza Trabajando en uno mismo Pero Cuidado No se alcanza En trabajar En el ego De uno mismo Que al final El ego es uno mismo Y ya está No hay más Este el ego Es que me da el ego El ego Eres tú Déjate de idioteces La magnanimidad Se entrena Sometiéndote A lo No tan cómodo En los momentos De fortuna En los momentos De éxito En los momentos De suerte En los momentos En los que todo va bien Mucha gente Se entrena únicamente Cuando todo va mal Es impiable Poder ser magnánime Porque lo único Que estás haciendo No te estás entrenando Luego dices Que has aprendido De este mal momento Que has aprendido De este error Que has aprendido De esta crisis Pero no has aprendido Porque lo único Que has hecho Ha sido subsistir Lo único Que has hecho Ha sido Intentar sobrevivir Y eso te ha dejado En las lecciones Magistrales No tengo la menor duda Pero créeme Que no has entrenado La magnanimidad ¿Por qué? Porque Solo podemos Entrenar Nuestra grandeza De espíritu Y de ánimos Cuando las cosas Van bien Porque es ahí Como decía Seneca Donde Donde la instrucción En la grandeza De alma Se desarrolla Cuando las cosas Van bien Cuando Cuando No hay por qué De hacerlo Cuando Pero si todo va bien ¿Para qué quiero invertir En un proyecto? ¿Para qué quiero diversificar? ¿Para qué quiero entrenar En hacer lo que odio Como si lo amase? ¿Queremos el oro Sin pasar por el entrenamiento? No es posible Y esa misma magnanimidad Es la que te Es la que cuando ves Estos momentos Dices Voy a por ello Créeme Que no he Que he currado Más que en mi Estoy trabajando Más que en mi vida Tanto Que me he dado Este retiro Creo que Hacía tiempo Que no Trabajaba Con esa Ferocidad Y ese es el siguiente punto La ferocidad ¿Qué es la ferocidad? La ferocidad Es un término Que Stephen Colder Acuña A aquellas personas Que ante la adversidad Se lanzan a por ella A por toda ella Que ante lo desconcertante Se motivan Que ante lo incierto Se desatan Que ante el caos Van a por ello Que ante la desgracia Se lanzan A una inmersión En toda ella Que ante La duda Persisten Con más entrega No es solo el persistir Es Es crecerte Eso es lo que necesitamos Ferocidad Magnanimidad Ecuanimidad Ser el observador Pero para ser el observador Necesitas una de mis habilidades En realidad necesitas las cuatro Que voy a nombrar una a una Pero Empezando por Autoconciencia Y tienes Voy a dejar en las notas De este podcast Para Un podcast Al completo Sobre cómo Cómo adquirir Esta habilidad núcleo Cómo trabajarla Pero la autoconciencia Es vital Porque si tú no eres capaz De ver cómo lo que tú haces Impacta en ti Y en otros Y cómo lo de otro Cómo lo de lo que hay En fuera Impacta en ti Y cómo vas a poder Ser una persona Ecónime Cómo vas a poder ser Una persona magnánime Cómo vas a poder ser Ese observador Cómo vas a poder Ver algo Que te está atacando Y decir Yo voy a atacar más Ferocidad Es inviable Necesitas esa autoconciencia Así como necesitas La herramienta Por excelencia De los dioses La autodisciplina Nada 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 Que puedes lograr Ahora mismo Mañana He pasado Reinventar Construir Diseñar Desarrollar Crear Nada será posible Sin autodisciplina Sin ese proceso Diario Imparable Inquebrantable Irrompible De persistir Una y otra vez Incluso aunque Y de hecho Incluso aunque no te guste Y de hecho Eso que no te gusta O que no quieres O que no debes O no puedes O no tienes O odias hacer Es lo que más necesitas hacer Y persistir en ello Cada día Durante 300 días Y tú miras Guau Qué complicado ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Esto es la vida Esto es vivir Y estás en medio de ella Y te toca lidiar Con ello Me gustaría Darte una píldora De hecho Si tuviera esa píldora Que te diera Y fueras Autodisciplinado La tiraría Por la alcantarilla O el agujero O el váter O la basura Porque no creo Que te hiciera Ningún favor Regalándote Un don tan divino Al mismo nivel Que la autoconsciencia Necesitas Necesitas Trabajarlo Para poder Sentirlo Para poder Para poder Darte cuenta Cómo recorre Tus venas Cómo te impregna Y lo mucho Que te ha costado Llegar ahí Y lo que te va a seguir Costando mantenerlo Porque es ese proceso El que crea Personas imparables Claro Ese es el proceso El que Necesitas Trabajar Por eso Que la mayoría No lo hace Porque hay un proceso Y ese proceso Requiere Seguir una serie De pasos Y todo el mundo Quiere ir al último paso Pero no van ¿Y sabes por qué no? Porque Falta la siguiente Habilidad Núcleo La autodis La No La autodisciplina No Ya lo he dicho La iniciativa Es que voy escribiendo Al mismo tiempo La iniciativa Descomunal La de Perseguir La de ir La de ser el primero La de lanzarte La de ir una y otra vez Y una y otra vez Y una y otra vez Y eso deriva En la velocidad Pero también Deriva En el amor La cual Te ayuda Las otras dos Y es que No puedes No puedes ser Autoconsciente Sin ser autodisciplinado Pero no puedes ser autodisciplinado Si no tienes iniciativa Autoconsciencia Si no tienes iniciativa En serlo Y aquí está el juego Podría ir Con mucho más exactitud Más rasgos Habilidades Operávitos Hacks Pero en estas tres habilidades Bueno, en realidad Junto con la de La ecuanimidad Junto con la Magnanimidad La ferocidad Ahí está el juego Porque eso Nos equipa A poder Enfrentar Lo que venga Como decía Había una cuarta Juntando con estas tres Luego en realidad son seis No, en realidad son siete Perdón Y es el amor El amor En su extensión El amor por todas las cosas Pero para eso, claro Necesitas haber trabajado Bien en todas las habilidades Previas Porque Nunca entenderemos Como el enfado De una persona Es amor Nunca entenderemos Como La pelea Con Con alguien Por Por ayudarles Amor Nunca entenderemos Absolutamente todo Como un acto De amor Y es ese amor Del que yo hablo Porque el amor propio Bueno, el amor propio Es importante Porque si tú no Si tú no te quieres Si no te cuidas Si no te valoras Nunca puedes llegar A hacerlo Con el resto Y entonces estás siempre Viviendo una mentira Y cuando te has amado Y has amado al resto tanto Y has creado ese amor Incondicional Universal Que recorre Que recorre cada una De tu De tu De la parte de tu anatomía Te empiezas a dar cuenta De que De que De que todo es bastante irrelevante De que Ese amor por ti mismo Era un pequeño paso Para Para darte la prueba De amor por ti mismo Más grande que existe Y es la de Quitarte de la ecuación Porque en realidad Ese Ese gran amor En el yo Te hace Te hace depender Demasiado de ti Y la mejor prueba De amor es Quitarme de Quitarme de en medio Pero no De la existencia Obviamente Sino Ver Que Conocerte a ti mismo O ti misma Es la única forma De llegar a entender Que tú no importas Date tanto amor Que entiendas el juego Y no hagas más que dar a los demás Y ver Que todo es Una prueba de amor Y tú me dices Hostia ¿Qué tiene que ver esto Con prepararme Para lo que Para el ahora que ¿No? ¿Qué tiene que ver? Absolutamente todo Porque vas a necesitar Agallas Y vas a necesitar Todas estas habilidades Que acabo de describir Cuando saltes ahí afuera Y veas un mercado Totalmente Inservible Cuando veas Industrias Inadaptadas Cuando veas Que tu puesto de trabajo Ya no volverá a ser el mismo Cuando La forma de relacionarte Con los demás No vuelva a ser la misma Cuando Salir de juerga Sea una experiencia Completamente distinta Y que En la mayoría de los casos Va a carecer De lo que más importa En esta vida El toque humano Porque ahora tenemos miedo Porque nos sentimos vulnerables Sentimos que podemos morir En cualquier momento Algo anecdótico Porque en realidad Podíamos morir En cualquier momento Antes del COVID Solo que ahora Es todavía mucho más Yo creo que todavía Es mucho más publicitario O mucho más Sensacionalista Pero Pero Y me remito A una conversación Que tuve con alguien Que admiro mucho Se llama Rosa Scandell Cuando hablando con ella Sobre esto Me dijo Irra No ha cambiado nada Es lo mismo Lo que pasa Que ahora Nos afecta a todos Ahora se muere El 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 chairman De Repsol Y mueren Todos los demás Ahora mueren Que Que es triste O bueno Es ley de vida Y que ojalá No hubiera muerto Esta persona Pero Como ojalá No hubiera muerto Ninguna otra persona Que ha muerto Y no sé Cuando la última vez Que seguí las noticias Porque vivo en una burbuja Eran 60.000 muertos O 16.000 No lo sé La verdad No tengo ni idea Porque vivo en una burbuja Esos 16.000 muertos O 60.000 Pues corrígeme Y perdóname Si me equivoco en la cifra Que ahora seguro Que son más Todos son importantes Pero también Lo son importantes Las personas Que están muriendo En Sierra Leona Antes del COVID Y todas las que morirán Cuando venga el COVID Y también son importantes Todas las personas Que están muriendo De enfermos terminales En las plantas De enfermos terminales De cada hospital De España Y del mundo Y todas las personas Que no nos damos cuenta Y que no nos entramos Que están muriendo En situaciones Injustas Desaventajadas De pobreza Añade lo que quieras Justamente como ahora Solo que ahora Nos toca a todos Eso no es un poco egoísta Date cuenta de ello Pues bueno Pues todo esto Es lo que estás viviendo Y todo esto Es lo que te toca bailar Y ¿Sabes qué? No puedo decir Que me alegre Obviamente Que no me alegre En absoluto Que haya personas Enfermas Sufriendo Muriendo Pero me alegro Que la vida Nos haya puesto aquí Porque Es evidente Que nos ha puesto Y otra gente Lo maldice Otra gente Se niega Otra gente Trata de huir De ello O de negar el hecho Yo lo abrazo Y me alegro De estar aquí Porque es donde Tengo que estar Y tú también Sabiendo que Oye Mi prima Tiene el COVID ¿Y qué hago? Pues estar cerca de ella Apoyarla Y todo lo que puede Está en mi alcance Pero no está en mi alcance Que ella lo venza O no lo venza Está solo en su alcance Y ella hará Lo máximo Como lo han hecho Gente que sigue Y ha seguido Y como gente Que se ha quedado En la mitad Y esto Este hecho sociológico Y este comportamiento Cambia Cómo absolutamente Vamos a empezar Empezar negocios Cómo vamos a emprender Cómo vamos a A liderar Cómo vamos a A vivir Cómo vamos a A respirar Y esto Es para lo que ahora Tenemos que prepararnos Todos Cómo Tienes que bailar Con ello Equípate con lo que importa Deja de De seguir Tío Todo esto Todo esto Que no sirve Para nada Esas series Esa forma De matar el tiempo Que mientras que tú Lo matas Te está matando a ti Ve Aprende Aprende cosas Que te hagan mejor Tío Tienes Mira Tienes blogs De gente Que hace Cosas increíbles Que puedes Ir libros Para aprender Pero claro Crees que leyendo sirve No Tienes que aplicar Cada día Mira Aprende una cosa Y aplícala cada día Seguirá Mejorando Interésate Por crecer Personalmente Profesionalmente Espiritualmente Emocionalmente Intelectualmente Físicamente Date cosas La ultraproductividad El alto rendimiento Holístico No sea El marketing digital Hay tantas cosas La excelencia Hay tantas cosas Que te pueden hacer Bien Para utilizar este tiempo En el que estás Para que cuando llegues A dar el salto Y cuando abras la puerta De tu casa Y te lances de nuevo El mundo Y haya cambiado Y te golpeé tan fuertemente Estés preparado Que no las estás aprovechando Y que es un desperdicio Que tú no estés aprovechando Todo eso Porque eso Te va a engullir Y vas a decir Y ahora Y nos tocará Como siempre Nadar a contracorriente Pero es que tienes La oportunidad Y los medios Y los recursos Y el tiempo De no tener que nadar A contracorriente Que cuesta Diez veces más Y te lo dice alguien Que lleva nadando A contracorriente Toda su vida Hasta que Ya lo he visto Ya he visto el juego Ya no voy más A contracorriente Y si tengo que ir alguna vez Porque se me pone la cosa fea Pues me tiraré con todo Y nadaré a contracorriente Y llegar a donde tenga que llegar Pero ese contracorriente Nunca será dentro Ese contracorriente será fuera Porque dentro Ya no hay contracorriente Y eso es donde tienes que llegar Fluye con lo que eres Fluye con quien eres Acéptate Sé vulnerable Ábrete Vívete Y deja de todas esas Tendría que ser esto Expectativas Apariencias Impresiones Juicios Y todo eso que Sigue contaminándote Y sigue apartándote De lo que realmente importa Porque con todo eso Con todo ese mix Y con todo lo que me dejo De creencias limitantes Salta fuera Al terreno del juego de nuevo Y no ves el balón pasar Porque estás tan Tan ocupado Solventando La guerra mundial Que hay dentro de ti Que no tienes No tienes espacio Para poder Actuar con claridad Pensar con claridad Ser creativo Tomar decisiones Importantes o no importantes Ser resonante Ser empático Tal años luz Este es un fiel reflejo Este es un fiel retrato De lo que pasa En el 99 No No En el 95% De nuestro país Y habla hispana Y un poquito menos En otros lugares ¿Ahora qué? Eso es lo que yo te pregunto a ti ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que yo te pregunto a ti ¿Qué vas a hacer? Invierte Desarrolla proyectos Prototipa Inicia Lánzate Cultívate Porque no hay otra forma Ahora mismo Se va a abrir Un nuevo eslabón social Y van a ser las personas Que realmente Se han desarrollado A sí mismos Los que han trabajado En ser Su propio maestro Que luego es una ilusión Que cuando te da Cuando llegas a ser Tu propio maestro Te das cuenta De que no hay ningún maestro Pero bueno Está bien el paso ¿Vale? Te progresa Ese es el Ese nuevo eslabón social Es el que va a cambiar La diferencia Porque ahora mismo El mundo no necesita Expertos No necesita especialistas No necesita gurús El mundo de ahora Necesita maestros Sabios En sí mismos Porque serlo en ti mismo Es serlo en el mundo Y eso es lo que más necesitamos ahora Y vuelvo Mi pregunta para ti ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué contigo? Ahora que con tu negocio Ahora que con tu trabajo Ahora que con tu vida Ahora que con tu familia Ahora que con tus seres queridos Ahora que Es momento para ti de responder Disrupt everything Elígete a ti mismo Elígete a ti mismo Y ser tu propio turbo Gracias por haberme acompañado Y te espero en el nuevo episodio Ya sabes Me encantaría si lo escuchas desde iTunes Que por favor Que por favor Que por favor Dieras una reseña De que te parece el podcast Los episodios Por favor Es importante Me sirve como feedback También que lo compartas con una sola persona A una sola persona Estará fenomenal Y que si resuena contigo Te vea en imparables En tiempos de crisis Que lo he diseñado para esto Para responder esa pregunta ¿Y ahora qué? Hay No sé Ya somos como 700 personas En un grupo Que hay en Facebook Que puedes buscar Y que dejaré las notas De este podcast Junto con los podcasts De cómo aprender La autodisciplina Y el podcast De iniciativa descomunal Y que el viaje continúa Ah Y que si escuchas esto En breve Voy a hacer una fiesta online IG Que pueda ser un poco atemporal Porque a lo mejor Escuchas este podcast Otro En otro momento O a lo mejor no Pero si lo escuchas Voy a montar una fiesta IG online party Dentro de esta semana Y luego Pues si lo escuchas Igualmente A lo mejor Más adelante hago otra No sé Quizá te apetece participar Si es así Pues contata conmigo Vía Vía Twitter Vía Instagram O Vía Sí Vía Twitter O vía Instagram Creo que estaría bien Sí Porque Recibo demasiados correos Y no puedo gestionarlos todos Y quiero contestar a todos Así que No por correo no Nos vemos El viaje continúa Y ahora qué Esto ha sido Disrupts everything Gracias por ver el video